Y de regreso aquí al centro de la república, ha comenzado ya la molestia entre los automovilistas, los poseedores de vehículos automotores, porque de repente empezaron a aparecer multas que nadie cometió, las famosas multas fantasma. Multas fantasma que no solamente no existen, sino que interrumpen y evitan trámites que son aún más importantes. En las últimas semanas se incrementaron de manera alarmante las infracciones por pasarse un alto, conducir a exceso de velocidad, estacionarse en lugares prohibidos y hablar por celular mientras manejan. Hay vehículos que tienen hasta 300 multas sin que el conductor se entere. Hay errores en la computación, considero yo, de la Secretaría de Seguridad Pública. No puede ser otra la razón. O también los policías, no sé, me atrevo a señalar que a lo mejor les piden determinado número de infracciones y pues ahí la inventan. Yo he visto señores policías en los cruceros que luego nada más se la pasan y escribe y escribe y escribe y verdaderamente eso no se vale. En la mayoría de los casos, la ciudadanía se entera de estas multas fantasmas cuando acuden a verificar sus vehículos, porque si no pagan, no verifican. Desgraciadamente así es. Vivimos en un país donde no se puede progresar por la corrupción que hay tan grande. De hecho me salió una multa, pero ya la tenía, entonces lo único que hice fue pagarle ya. ¿Pero si la habías cometido esa infracción? Quiero pensar que sí. ¿De cuánto fue? 380 pesos. Hasta quienes tienen fama de violar el reglamento de tránsito y de circular como cafres, se quejan de estas multas. Si yo tengo un parque vehicular de microbuses aproximadamente de 100, entonces todos ellos han tenido ese problema desde antes que fuese para los particulares. Entonces siempre nos hemos encontrado con multas hasta de 80 días. De acuerdo con las autoridades capitalinas, durante 2009 y 2010 se multaron a 1.300.000 automovilistas. Con información de Mari Carmen Wister, TBCN.